Como ya me imaginaba tu ignorancia, toma, aquí tienes eso, así por lo menos te enteras sobre quién escribes. Amadeo es un musical que recrea la vida del gran compositor de zarzuelas Amadeo Vives y en el que yo he colocado muchas de sus mejores piezas musicales, pero adaptadas al argumento, con el coro de la comunidad, con la orquesta de la comunidad, con cantantes, con actores también. Es un musical irónico, divertido, emocionante y sobre todo, creo yo también, con una cierta mala uva, cosa que es marca de la casa. ¡Qué bonita oración, la de San Pascual bailó! ¿Pero qué dices, tronco? Mira, mete la oreja aquí y ya verás tú qué caña. La gente que puede venir a ver a Amadeo en los tatuajes del canal, lo primero que se va a encontrar es una obra que se entiende perfectamente. Y verá dos mundos enfrentados, el mundo, diríamos, de la juventud actual, que lo hace un joven periodista muy rockero, partidario del rock, y el mundo de la zarzuela, que representa un poco lo que vivieron nuestros padres, o incluso yo mismo vivíamos. Y ver cómo un mundo seduce al otro. El mundo del rock, pues en parte, hay momentos que le interesa a Amadeo Vives, y cómo el rockero queda seducido por la música de la zarzuela. ¡Viva el dinero! ¡Viva! ¡Viva Madrid!